Que comience el fallo Pachanga navideña DJ Cuellar Hagan una rueda Y prendan las velas Y ahí viene Mineira Bailando las cumbias Hagan una rueda Y prendan las velas Y ahí viene Mineira Bailando las cumbias Esta mujer que yo tengo señores Se me va para la calle Esta mujer que yo tengo señores Se me va para la calle Se pone a bailar la cumbia Con el primero que me sale Se pone a bailar la cumbia Con el primero que me sale Esta mujer que yo tengo señores Quiere acabar con mi vida Esa mujer que yo tengo señores Quiere acabar con mi vida Esa mujer ya no la aguanto Porque se ha vuelto presumida Esa mujer ya no la aguanto Porque se ha vuelto presumida No le va a morir Cumbia Cumbia Ay, cuando suena esta cumbia Siento mucha nostalgia Me invadito mi cuerpo Cuando me acuerdo de ella De esa gran cumbia De esa cumbia vera Que murió en la cumbia 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 Que la sujeza inclinaba Que la lamento de la cumbia De esa voz se callaba Y hasta el video lloraba Y hasta el video lloraba DJ Cuellar Que murió en la cumbia 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 El Mega Descarga de Sabor Volumen 14 Cumbia Ae, timbalero, baila conmigo este sol Ae, timbalero, baila la cumbia del sol La moneta roja, a su derecha, deténgase a su derecha, por favor Señorita, se pasó varios saltos, creo que lleva a usted mucha prisa, ¿verdad? Perdonele, voy a infraccionar sus papeles, por favor ¿Ya cómo habrá esto? No, los del carro Oh, vaya Oh, vaya La cumbia La cumbia y un caminoso salvador La cumbia y un caminoso salvador ¡Ah! Cuatrocientos años yo he sustituido por un amor que me apaga lo mal ¡Sí! ¡Sí! La sectaria ¡Sí! Voy a cantar Juavecito Juavecito, juavecito Para llegar a mis oídos Juavecito, juavecito Voy a decir que te quiero Juavecito, juavecito Porque si no estás me muero Juavecito, juavecito Suave, suave, suavecito Quiero llegar a su corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Con tu hijo para tener por siempre tu amor ¡Ay! Voy a cantar Voy a cantar Estaba yo tranquilamente Caminando por ahí Y sentí que de repente algo entre la gente me quemaba a mí Y si volte y vi tus ojos Y sentí la quemazón Que subí al vivo rojo poniendo candela en mi corazón Y sin tonizón me puse a gritar Pa' llamar la atención Que vengan los bomberos ya que me están mirando Que vengan los bomberos ya que estoy moviendo Que vengan los bomberos ya que me están mirando Que vengan los bomberos ya que es un incendio Que vengan los bomberos ya que está quemando Que vengan los bomberos ya que estoy moviendo Y llegaron los bomberos con la boya que se armó Y yo no digo compañero ¿Dónde está el incendio? ¿Quién lo provocó? Yo le señalé tus ojos y después mi corazón Y lleno estando la manguera sin pensar siquiera me dio un remocón Luego terminó Y en un santiamén Él gritaba también Que vengan los bomberos ya que me están mirando Que vengan los bomberos ya que es un incendio Que vengan los bomberos ya que me están quemando Que vengan los bomberos ya que estoy moviendo Que vengan los bomberos ya que estoy moviendo Producciones Impact Records Yo le regalo a mi novia un bonito escapulario Con la imagen de San Gura Dale o que en mi emisario Yo le regalo a mi novia un bonito escapulario Con la imagen de San Gura Dale o que en mi emisario Pa' que no dejes de rezarle los miércoles Y nos cobija de las necesidades Pa' que no dejes de rezarle los miércoles Y nos cobija de las necesidades Por la fe que uno tenga en Dios Y si uno le reza una oración Estás seguro de su concepción Por la fe que uno tenga en Dios Y si uno le reza una oración Estás seguro de su concepción Rezale con devoción Este es el Santo Mayor Rezale con devoción Que este es el Santo Patrón Llévalo en tu pecho El escapulario 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 Llévalo en tu pecho 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 El escapulario Todo lo que tú, 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 tú me vingas papito Todo lo que tú me brindes papito, todo lo que tú me digas Todo lo que tú me brindes papito, todo lo que tú me digas Tiene que ser bailao, tiene que ser melao, tiene que ser bailao, tiene que ser melao Si me pones enfocado en la boquita, o me dejas que te cante con mi tanga O si acaso se te espangula la vista, al mirarme bonita me me falta Tiene que ser bailao, tiene que ser melao, tiene que ser bailao, tiene que ser melao Todo lo que tú, 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 tú me vingas papito DJ Cuellar, pachanga navideña Descarga todos nuestros mixes en www.impactrecords.com Pero, 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 let's go DJ Cuellar 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 Cuellar